...más refrescante, un poco yo creo que para, sobre todo, las féminas, pues tienen en el Club Marisma la oportunidad de, bueno, pues acercarse a una nueva modalidad que es la danza del vientre en el agua, que yo creo que les va a gustar y nos lo explican además. Veamos el reportaje. Pues el programa que tenemos previsto para danza oriental está bastante coordinado con el que es fuera del agua y los beneficios pues son muy parecidos, aunque, bueno, pues como veis en el agua tenemos más resistencia al cuerpo, en los movimientos y los ejercicios no son iguales, no son los mismos, son más pausados, hay cosas que se pueden hacer fuera pero que no se pueden hacer dentro. En principio se empieza por un nivel de iniciación en el que la gente un poco se introduce en lo que es la danza oriental, yo les explico de dónde viene, qué es lo que vamos a hacer, sobre todo, de qué país se trata, porque hay muchos países en los que se baila danza oriental, en el mundo árabe y aquí seguimos a pies juntillas lo que se baila en Egipto. Yo me he formado como bailarina pero especializada en este tipo de danzas y es lo que vengo enseñando. Entonces, pues la iniciación en la clase es unos movimientos básicos de toma de contacto, por así decirlo, y después pues ya empezamos un poquito más con la técnica en sí de la cadera, los brazos, aislamiento de, aislación de movimientos y bueno, un poquito por ahí. Esta es una actividad que presenta el club, es novedosa en España y bueno, pues hemos trabajado en conjunto para un poquito coordinar lo que es el trabajo del agua con lo que se haría afuera, para no quedarnos en desventaja. Poder trabajar al 100% en el agua, algo que se ubique bien en el agua, que no estemos trabajando algo, pues que estamos lesionando a la persona o algo así. Hemos aunado los equipos del club para trabajar en conjunto y poder llevar a cabo una actividad que potencie realmente lo que es la danza oriental dentro del agua. Los cursos empiezan, sí, a partir del 2 de octubre y vamos por trimestres. Una persona se puede apuntar perfectamente a mitad de curso y no va a tener problema en captar el nivel que hay. Yo en las clases trabajo con el grupo, pero también trabajo individualmente. Entonces, alguien que no haya hecho nada de danza ni de danza del vientre puede acudir a las clases sin ningún problema. Edad, tampoco hay edad límite o tope para esto. Cualquier persona puede trabajar sin ningún problema. Chicos también, chicos también. Bueno, pues ya lo han escuchado a la monitora, que chicos y chicas. Yo decía para las féminas, pues que no se me molesten los chicos, que también pueden ir al Club La Marisma. Pues ya lo han escuchado a la monitora. Lo han escuchado a la monitora. Gracias por ver el video.